Díaz Radio TV Contacto con General Alvear ¿Qué tal amigos de Díaz Radio TV? Ya estamos listos para compartir la información desde General Alvear Para comenzar, con el informe contarles que en la madrugada de hoy una vivienda fue afectada por un voraz incendio ubicada esta vivienda en el pasaje Bergós en la madrugada de hoy las llamas ocasionaron pérdidas totales allí se encontraba una joven de 19 años y su hija que inmediatamente fueron trasladadas al Hospital de Enfermeros Argentinos para su asistencia y posteriormente recibieron el alta médica trabajó personal de bomberos de General Alvear y también de la policía del departamento mitigando las abrazadoras llamas que ocasionaron, como decíamos, pérdidas totales más información, en este caso, relacionada con una actividad que se está llevando a cabo aquí en el departamento mañana se va a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y es por eso que la Dirección de Turismo de General Alvear junto con la Dirección de Gestión Ambiental han realizado una actividad para incentivar a los alumnos del departamento a juntar botellas plásticas y de esta manera acceder al recorrido gratuito del bus turístico tanto para los alumnos como los profesores de los distintos establecimientos educacionales vamos a escuchar la palabra de la Directora de Turismo de General Alvear, Fabiana González dando detalles sobre esta campaña Turismo y el trabajo en conjunto con la Dirección de Ambiente queremos invitar y convocar y sumar a todos los docentes y escuelas del departamento porque a partir de esta semana vamos a implementar que toda escuela que solicite el programa El Turismo Crece en las Escuelas que ya llevamos, el año pasado movilizamos a 9.000 chicos y este año ya llevamos más de 2.000 en estos dos meses para que se sumen a una campaña y nos comprometamos todos con un alvear más limpio y por supuesto con un alvear pensando en el futuro por eso a partir de ahora la propuesta es que cada escuela o cada grado que solicite el bus nos traiga botellas plásticas convoque a los chicos para que traigan botellas plásticas y de esta manera se pueda prestar el servicio siempre y cuando la docente o los docentes se comprometan con esta campaña podrán acceder en forma totalmente gratuita a lo que hoy es el bus turístico y los recorridos por los diferentes atractivos lugares históricos o también por supuesto las visitas que tienen a la planta al cine o a otros lugares de nuestro departamento La palabra de Fabiana González, directora de turismo de Gendal Alvear dando detalles sobre esta campaña que se va a implementar en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente Hasta aquí la información que teníamos para compartir con todos ustedes amigos de Dial Radio TV Desde General Alvear les informó Ariel Agüero Lo que pasa en Dial Radio TV Pasa en el sur Dial Radio TV Se escucha y se ve ¡Gracias! 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 Gracias.